Vos no podés controlar, vos no te das la vacuna para controlar, yo no puedo controlar. Porque además yo pienso en la posibilidad, suponte que vos tenés la posibilidad, que viene alguien y te dice, che, te puedo vacunar. Vos podés decir sí o no. Yo tengo 24 años y no se me ocurriría decir, aunque tenga la posibilidad, de vacunarme con 24 años, porque sé que todavía está el mayor porcentaje del servicio de salud que no está inoculado, la educación que no está inoculada, los abuelos que no están inoculados. Juan, hay miles de pendejos vacunados, miles. Sí, miles, pero ¿cómo se te ocurre? Teniendo la posibilidad, sea de izquierda o sea de derecha, decirte, me voy a inocular. Los intendentes vacunaron a las amantes, a las mujeres, a los choferes, a la burbuja, a la burbuja que tienen con los intendentes, después empezaron a vacunar a los médicos. Esto es lo que pasó. Bueno, pero por eso... Si llega a haber un inventario serio de vacunas, faltan 80, 100 mil vacunas. Claro, pero entonces después que te dicen, guardá a tus pibes, no podés ir a la escuela, ¿por qué hay riesgo de contagio? ¿Pero por qué gastaste tantas vacunas en inocular a...? A ver, no tengo cifras finales, yo en mi cálculo, porque curiosamente tenemos todavía un millón y pico de vacunas en la heladera y no las aplican. ¿Estarán en la heladera o no están? Porque si llegaron 7 millones 200 mil vacunas, con las que lleguen mañana van a tener 8 millones, y vacunados hay menos de 6 millones, no sé, ¿para qué te sirven la vacuna en la heladera? La vacuna tiene que estar puesta, por eso me llaman la atención. Porque falta logística, porque no hay vacunatorio, porque no hay lugares donde... Es más, durante el verano vacunaron en las escuelas. María Julia, ¿sabés la cantidad de hospitales como el mío que tienen vacunatorio, que funcionaba como doctor? Y no los quieren usar. Y que pedimos que nos den las vacunas para vacunar al personal y no te las dan. ¿Por qué no te las dan? Porque las usan políticas. Porque no te las dan, porque no son políticos. La realidad es que... ¿Y hasta cuándo van a jugar con la salud de los argentinos? Y lleva 70 años ese juego. Con lo cual, si no cambia la política sanitaria realmente, son muchas décadas de no jugar con la salud de Argentina. Y te lo digo, hace 31 años que me recibí y lo vivo, no es un... No tengo campaña política yo, no estoy en ningún partido y no tengo ninguna intención de estarlo. Me encanta, me apasiona lo que hago y me gratifica mucho lo que hago. Pero también veo que eso es una deuda enorme con la Argentina, no solo con el sector salud, con la Argentina en general. No tenemos un sistema sólido. Digo, hay que animarse y ir a recorrer a los hospitales públicos donde hay gente que trabaja de estajo y que es excelente. Porque es la misma gente que están los privados y los públicos. Es la misma gente, pero tiene las goteras, lo atan con alambre. Entonces la realidad es que es una caja. Y como tal sirve para otros fines, sino para que la gente... Pero no tiene que ir con hermanos, andar al hospital de clínicas acá. Por eso digo, si el presupuesto que tenemos para salud lo destinamos a la salud, es otro país. Es realmente otro país. Yo me fertilicé en el hospital de clínicas. Yo hace poco tuve que estar en el... Hace un año estuve en el Durán. No podés usar los baños. De un hospital no podés usar los baños. Pero la gente es excelente. Pero, a ver... La gente es el principal... Es el principal capital especial del bien que tiene la gente que está. Y que se curan. Porque además se curan. Pero también los médicos no pueden hacer magia. No, no podés. No podés hacer magia. Llega un momento que todo tu potencial humano, si vos no tenés el elemento... Mira, yo estoy orgulloso de que en el hospital que estoy, digamos, en todo lo que tiene que ver con la pandemia y con varios cientos de pacientes que hemos atendido en terapia intensiva, tenemos una mortalidad bajísima. Pero tengo el hospital de Australia detrás que me dice, ¿qué necesitas? Acá lo tenés. Y se destina a eso. ¿Entendés? Pero la misma gente que yo tengo trabajando también está en otros lados. Sí, sí. Y dicen, no podemos hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, la gente... Pero para otras cosas sí. La gente tiene que saberlo eso. Porque hay muchos... Y reclamar por sus derechos. ...que trabajan en hospitales privados. Que trabajan en hospitales, supongo. Obviamente, sí. Porque siempre fue prestigioso trabajar en la salud pública. Y se matan en los dos lados. Porque el amor, el oficio... Se matan por los resultados en los dos lados. Pero no tienen el mismo resultado porque no pueden. Me consta el sacrificio personal que hacen para salir de la guardia y ir a la otra, no dormir 48 horas porque... Pero me contestaste lo que te pregunté. ¿Hay que cerrar o no cerrar? Él dijo, si caen bombas hay que cerrar todo. Cuando las bombas caigan, hay que cerrar. Todavía no cae. Yo agregué que caigan las bombas pero que no sigan vacunando. Pero cuando dejen caer hay que salir. No caen todo el tiempo las bombas. Pero vas a vacunar a pendejos de 24 años. Y esos de 24 años que pueden vacunarse no se vacunen. Totalmente. Criterio, sentido común.